Fabricio, bienvenido a River, bienvenido al Campeón de América. ¿Cómo te sentís? Bueno, la verdad que muy alegre, es una linda oportunidad que se me presenta hoy en día y bueno, creo que la tengo que aprovechar de la mejor manera y estoy muy contento de estar acá. ¿En qué momento de tu carrera profesional te encuentra este pase? La verdad que es un momento muy lindo que estoy atravesando, gracias a Dios. Estoy afianzado en una posición en la que hace muy poco estoy jugando, pero la verdad que me siento muy bien y bueno, nada, agradecer por la confianza del cuerpo técnico y bueno, estoy a disposición del técnico y de los compañeros para lo que viene. ¿Qué crees que vio el técnico en vos que pidió que vengas a River? Creo que las características suficientes como la que tiene Milton, como venía jugando River, estuve hablando con él y bueno, la verdad que él se fijó mucho en el juego mío que es lo más parecido a lo que viene haciendo River hoy en día. Así que bueno, eso me pone muy contento de tener esas características y bueno, está a disposición, como te dije recién, de todo cuerpo técnico y compañero para las competencias que vienen. Muchas gracias, felicitaciones y bienvenido al club. Bueno, muchas gracias.